Nada te prometo porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo he nacido pobre, así quiso el destino Pues también los pobres tenemos derecho de amar Tienes que quererme sin mirar los trapos Que cubren mi cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa mi propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa mi propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre no es mentira ni pecado Gracias por ver el video